Vamos a terminar este recorrido en Los Pioneros, ¿no? Estamos en la bodega Carbone y acá me acordé en un momento de lucidez que además del sándwich de jamón del país que es espectacular y que me voy a pedir uno. Voy a pedir, hay una ensalada de payares a la cual le voy a meter encima un par de pejerreyes. Doctor, una ensalada de payares, ¿le puedes meter un par de pejerreyes encima? Y aparte obviamente mis sándwiches jamón. Gracias. ¿Cómo va todo? ¿Tú has crecido aquí? De chiquita, mi papá nos traía siempre, claro. Claro. Nos engreían acá, nos daban, había chocolates, sabían muchas más cosas, ¿no? Señor, ¿en qué temporada es la época de cosecha de payares en Ica? A partir de a fines de agosto, septiembre, octubre. ¿Es el pleno de payar verde, por ejemplo? Payar, sí. Ahorita hay payar verde. O sea que la temporada es julio para payar verde, ¿de ahí lo secan cuánto tiempo? 60 días más o menos, ¿no? Pero en la misma planta, ¿no? El payar se seca en la misma planta. ¿Y a quién le vende? ¿A quién le vende su payar seco? ¿Un comprador que viene y lo vende acá al mayorista? Sí. ¿Y le resulta buen negocio o no? No se pierde. No se pierde dinero, se gana dinero. ¿Y se goza? ¿Tampoco? 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 ¿Tampoco?